Amor a la Ligera Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quieres todo lo ligero, que amor ligero pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado y nunca te dije mentira Y si acabo y me has esperado, ¿por qué me vienes con tontería? Tú me vienes a decir que no te quiero, pues que no es eso lo que querías Tú me llevas a este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero, mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo, pero hoy será cuando Dios diga Si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo Yo nunca he casado, yo te quiero, pero no puedo, no vidita mía No me vienes a decir que no te quiero, pues que no es eso lo que querías Tú me llevas a este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida No me vienes a decir que no te quiero, pero no te quiero, por qué me vienes a decir que no es eso lo que querías